¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que manifestaste? Sí, bueno, yo lo de Marcelo lo vivo de una forma profesional, porque bueno, cada uno puede opinar de su profesión o sus colegas. Si para mí Marcelo es un colega del basque, como fue su papá que me dirigió a mí, en esa familia hay 70, 80 años de basque y lógicamente que manejamos códigos y manejamos cosas que es propio de la profesión que hemos elegido. Entonces claro, 32 años de dedicación al club, para mí, yo como socio estoy súper agradecido, porque bueno, me ha dado mucha alegría, le ha dado mucha estabilidad al club a nivel deportivo, por supuesto que ha tenido fallas como lo tiene cualquiera en una profesión, pero yo creo que poniendo arriba la mesa son más aciertos que fallas y bueno, y está dejando su cargo con un patrimonio institucional que es una plaza del TNA, que creo que valen como 20 millones, según lo que me han dicho, 20 millones de pesos hoy en día. Volvió a poner a pico de fútbol. Claro, claro, y yo me acuerdo que claro, cuando Pico Ferro empezó a entrar en el federal, fue él el que impulsaba a entrar en el federal, entrar en el federal, el que buscó, el que motivó a la gente para que se moviera, y bueno, hoy en día a lo mejor lo que se habla, que bueno, que el técnico a lo mejor se excedió un poco en protagonismo, pero bueno, el protagonismo está bien ganado, porque es un tipo que lleva tantos años en el club, algo tendrá que ver, porque cuando un equipo pierde 10 fechas, 10 partidos, y en 10 fechas seguidas, al primero que echan al técnico, entonces cuando te van bien, a vos cuando te va bien, como jugador, como institución, es decir, tenés que dejar que el técnico se saque la foto, o que el técnico saque pecho, porque el técnico no descansa, es decir, vive mucha presión, los jugadores muchas veces somos muy egocéntricos, queremos todos ser estrellas, y muchas veces tenés que dejar un poquito de eso de lado, y decir, bueno, el entrenador... Hay que saber cómo manejar también, ¿no? Claro, claro. Los sosiegos juntos, no debe ser fácil para ninguna persona, ¿no? Sí, sí, sí. No debe ser una tarea sencilla. Entonces, bueno, ahí yo creo que, más allá que Pico vive un momento muy bueno, creo que Marcelo, bueno, ha hecho un trabajo espléndido, bueno, a lo mejor hoy en día son propios de la inercia, del éxito que se está viviendo en el Pico Fútbol, el entusiasmo, digamos, bueno, se toman otras decisiones. Pero vos tenés que cuidar ese patrimonio, y el que te llevó a cumplir esa meta, no descartarlo, como en este caso. Claro, claro, bueno, pero eso son cada uno en su... Yo no voy a discutir, porque lógicamente los que están a cargo también pueden acertar, pero también como pueden fallar. Lo que sí, yo lo que resalto es el agradecimiento a él, tendría que haber estado cuando termine la liga, y por ahí anticipar un poquito esta decisión, para que él pueda tener otras puertas abiertas, y a lo mejor tener la chance de otros equipos que lo puedan contratar, que sería una cosa... Es verdad, porque fue muy sorprendente la manera. Sí, al cual. La nota que vos le hiciste ayer, Pato, a mí me causaba dolor, su dolor, porque de verdad... El tipo se quebraba cada rato, ¿no? Aparte siente al club como ninguno, ¿no? Sí, 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 yo lo he visto hacer cosas que no van más allá de un trabajo, le he visto poner pisos al gimnasio de los chicos un día de calor, le he visto cocinar para juntar platas, así que para que los chicos se puedan mover, por supuesto, se habrá equivocado en alguna cosa, pero... Le viste amor por el club. Sí, sí. Le viste amor por el club, exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así, el deporte es así, y bueno, hay que aceptarlo así. ¿Qué va a ser? Sí, bueno, es una pena, ¿viste? Pero es verdad, es lo que vos decías, es que por lo primero que se corta es, si un equipo le está yendo mal, dice no, es el técnico. ¿Viste? Como pasa en el fútbol, en todos los equipos, pasa lo mismo. O sea, empiezan a apuntar al técnico, a sacar al técnico. Sí, pero parece como una decisión adolescente, ¿viste? Adolescente es de adolecer de ciertas cosas. Adolecí. Vos recién nos decías fuera de aire, que Pico está en algún aspecto en lo profesional, estás hablando de una plaza que es muy cara, que muchos equipos, incluso con una ciudad mucho más importante de atrás, no consiguieron tener semejante título de liga, sin embargo parece que la estructura no está lo suficientemente a nivel, me da la sensación. Sí, yo no sé si a nivel, a lo mejor dan todo de sí. Lo que sí hay que entender es que acá el jugador que viene contratado o el chico del club que se dedica, se incorpora al equipo profesional, desarrolla una actividad profesional que muchas veces incluso es lucrativa, entonces se manejan publicidades, uno cuando va a la cancha paga su entrada. Pero para ellos sigue siendo la amateur. Pero claro, ahí tenemos una cosa, que los juveniles, claro, para una cosa son profesionales y para otras cosas son amateurs. Y también, bueno, la parte, yo lo entiendo, muchos son amigos míos, o familias que tienen sus actividades y bueno, una vez que terminan sus actividades van a ser algo que les apasiona, o de sentimiento, o de hobby, o como se llame. Sí. Es decir, yo soy empresario, tengo algo mío, pero en el rato que me queda libre me voy al club, y estoy acá con el hobby que a mí me gusta. Entonces, bueno, ahí en esas cosas, por ahí uno, claro, como todo, puede tomar decisiones buenas o malas, pero bueno, el básquet tiene su punto de dificultad. Si no, todos tendríamos un campeón. Entonces, ahí es donde está la barrera de ser profesional en lo tuyo y profesional en lo otro. Es decir, el básquet, si quieres resultado, necesitas un profesionalismo, necesitas hacer cosas, necesitas entrenar de una forma, necesitas tener un gimnasio, necesitas tener a un chico, enseñarle que se entrena a un profesional, entrenar así, 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 pero también se gana así. Porque si a un chico lo tenés corriendo tres horas, lo tenés viajando, lo tenés, tenés que decirle, bueno, Tomás, acá tenés tu salario, aunque sea mínimo. Para comprarte tus zapatillas. Para comprarte tus zapatillas o su carácter. Entonces, bueno, esa es una cosa que yo, bueno, en eso... ¿Lo viviste también? Bueno, yo no tengo problema. En Pico Fútbol a mí siempre me respetaron desde juvenil. Si bien yo jugaba mucho tiempo, jugaba 30 minutos por partido, en esos tiempos, me dio la oportunidad de demostrarme como jugador. En ese apartado yo no puedo decir nada de Pico. Pero claro, yo entiendo que ahora es más difícil. Por ahí el chico que no tiene esa oportunidad de jugar muchos minutos, un poco el reclamo es, ayudémosle al chico de Pico o de la zona que se quiere meter a ser profesional y tener una actividad, a que aprenda a ser profesional, pero también convencerle con algo. A lo mejor, no sé cómo están otros clubes. Un incentivo. Un incentivo. Un incentivo, por supuesto.